Ustedes se ríen cuando yo les hablo de Sarmiento de la Banda. Ustedes se ríen cuando yo les hablo de Sarmiento de la Banda. Siguen las cosas turbias en el fútbol argentino. Pasan en primera, y muchas veces hablamos de eso porque es lo que más visibilidad tiene, pero también en este canal hemos hablado muchísimo del ascenso. Y hoy vuelve a ser el foco. El equipo perjudicado fue Olimpo de Bahía Blanca. Jugaba contra Sarmiento de la Banda por el torneo federal A. Y pasó lo que muchos sabían que iba a pasar. Cobró todo para un lado, alevosamente, y encima los jugadores terminaron cagados a palos. Sí, como escuchás. Por supuesto, con un árbitro de excelencia en el fútbol argentino, como lo es el amigo Joaquín Gil. Pará, 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 pará. Antes de seguir con el video, te pido por favor que te suscribas a mi canal. Me das una mano, créeme, realmente gigante para seguir creciendo. Y ya, si me querés seguir en mis otras redes, TikTok o Instagram, que me encontrás con el mismo nombre que acá, sos un fenómeno. Seguimos. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué conspirás con que Olimpo fue perjudicado? Bueno, no es muy difícil. Quedate que lo vas a entender. Si vienen siguiendo los videos que hacemos en el canal, o simplemente estás empapado de la actualidad del fútbol argentino, más allá de los resultados, sabrás que los equipos santiagueños gozan de muy buena salud en este país. Eso se debe al gran Pablinto Villino, la mano derecha de Chiqui en la AFA. Él maneja todo allá. Por algo siempre que hablamos de los arbitrajes no tan correctos, mencionamos a Central Córdoba, a Güemes, a Mitre, todos equipos de aquella provincia. Y al equipo que ahora le toca seguir subiendo categorías es Sarmiento de la banda. O así parece. Para empezar, como un detalle nomás, Sarmiento no permitió transmitir el partido. A los partidarios no los dejó y no hubo una transmisión oficial en ningún lado. Como para que no se sepa, o para tapar, lo que sabían todos que iba a pasar. Uno de los que ya sabía fue Caruso, que esto decía en TN Deportivo horas antes del partido. Nada es normal acá, viejo. Ustedes se ríen cuando yo les hablo de Sarmiento de la banda, ¿no? Cuando se ríen de los de Santiago. Hoy no lo dejan entrar a los dirigentes. No dejan entrar a ninguna cámara. No dejan entrar a los periodistas de Olimpo. ¿Por qué hacen todo eso? Porque van a hacer trampa y dirigen a Joaquín Gil. ¿Qué crees? ¿Van a Olimpo o van a hacer de qué? No estábamos con River. Sí, pero ya está en la uriera. ¿Para que no cuelguen? Para que no cuelguen. ¡Dijate de joder! Dirigió Joaquín Gil. Prontito lo vamos a ver en primera. Acuérdense de su nombre. Dirigiendo a Barracas, seguramente. El árbitro, que estuvo en un escándalo entre Riestra y Comunicaciones este año, hicimos video de eso, tiene más antecedentes. Por ejemplo, en 2021, en una final por el ascenso al Federal A entre Benur y Racing de Córdoba, los jugadores del equipo Rafaelino le fueron a pegar directamente a la terna arbitral luego de un escandaloso arbitraje durante el partido. En 2023, en una final por el ascenso al Federal A entre Sol de América de Formosa y Camioneros Argentinos del Norte, pasó lo mismo con el equipo salteño. El juez fue nuevamente agredido por los jugadores del equipo perdedor luego de un mal arbitraje. Esta vez hizo su trabajo perfecto. Logró el objetivo. Miren esta jugada, por ejemplo. Cobraron córner. No hay mucha evidencia de lo que fue el partido porque, como les dije, no se podía transmitir. Pero los jugadores de Olimpo cuentan que fue un escándalo mayúsculo. Además de que, como les decía al principio, los recagaron a palos. Inadmisible. A Franchino, jugador del club de Bahía Blanca, lo explica mejor. Bueno, Facu, ¿qué tenés para decir del choreo que vivimos en Sarmiento de la Banda? No, fue una locura. Sinceramente nunca, nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así. Espero que nunca más me toque. No sé, no hay palabra para describirlo. Sinceramente no hay palabra. Es mucha la impotencia, la indignación. ¿Cuál es vos? Muy alevos. Todo. Desde las chiquitas, las grandes, penal afuera, fula afuera del área que te cobran penal. Más allá de eso, nunca nos dejaron llegar cerca del área rival. Todos fútbol en mitad de cancha que nos hacían fútbol a nosotros y nos cobraban fútbol al revés. De todo. Pasó, lamentablemente pasó de todo. Y la verdad que nos vamos con mucha impotencia, mucha bronca. Futurísticamente, si el árbitro cobraba, ni siquiera bien, ni siquiera parejo. Si nos dejaba seguir alguna que otra jugada, hacíamos goles seguramente. Pero bueno, no fue así. La verdad que muy mal, muy angustiado porque, bueno, este es el fútbol argentino, lamentablemente. Y nosotros somos unas víctimas, otra vez, porque no solamente fue este año. Somos víctimas, otra vez, y bueno, es mucha, mucha la bronca que tenemos. Más allá de eso, después del partido, una locura, gente tirando piedra, la policía queriendo pegarnos a nosotros. Seguridad de ellos, Pavo, también empujando y pegándonos a nosotros. Bueno, nada, nada, la verdad fue una locura, una locura. Permiso, pero bueno. Perfecto. Facu, ¿y el árbitro qué le decía? ¿La comunicación del árbitro cuál era? Al principio no aceptaba los reclamos, no los aceptaba, decía que no, que sí, que era... O sea, estaba convencido de sus decisiones y después terminaba pidiéndonos por nosotros. El que dio más detalles de lo que pasó fue Caruso Lombardi, que ya escuchamos antes que había anticipado los hechos. No solo hay libertad para que el árbitro haga lo que quiera, sino que al parecer así te tratan. Escuchá bien lo que te hace en Sarmiento Lavanta. Escuchá, escuchá. No te dejan entrar los periodistas, no te dejan entrar las cámaras, no te dejan entrar los dirigentes y al que está filmando con el teléfono a un periodista, hay tres patobicas que están con los de Olimpo y le decían, sacá eso porque le sacaban el teléfono y estaban filmando. Con una cancha así y después lo cagaron a palo a todos los jugadores de Olimpo. Y Joaquín Gil sigue jugando y ahora lo vas a ver de cuarto, es el mismo que hizo el desastre de comunicaciones con Riestra. ¿Querés compartir lo que me mandaste? Compartí lo que hizo Franchino. A mí no me gritées, que yo no sé si nada. Vamos a escuchar. Joaquín Gil, ¿sabes por qué dirigió? Porque yo dije que iba a dirigir Lucho Martínez. Lucho Martínez maneja en Mendoza, todo. Maneja todo, San Rafael Mendoza. Lo dejan para la final que viene ahora. La verdad que hay cosas que me molestan mucho. Al señor Joaquín Gil lo llamaron, lo llamaron y le dijeron, lastimalos. Esa palabra usan, lastimalos. Al equipo rival, a Brón de Madryn, lastimalos, se tiene que ir al descenso. ¿Dónde fue Brón de Madryn? Porque se tiró en contra nuestro en la votación. Brón de Madryn, ¿dónde fue a parar? A jugar con los pingüinos y con la ballena. Afuera, pum, lo mataron. Ni un letrán le dieron, lo mataron. Cuando te dicen la palabra lastimalos, lo estropean. ¿Dónde se acaba tú? Lastimalos, lastimalos muy fuerte. Preguntá con lo que hizo Joaquín Gil hoy. Cobró 5 or 6 con un metro de diferencia. No lo dejó patear al arco. No dejó pasar a mitad de cancha. Ahora también salió a hablar el entrenador de arqueros. Y lo que cuenta, pero también es gravísimo. Ustedes se dan cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Una locura. Ahora estamos saliendo justo de la cancha de acá de Sarmiento de la banda, ¿viste? Una cosa nunca vista, Chicho. Nunca vista. No hay filmación de nada. No lo dejaron firmar a la gente de Olimpo. Tiene dos medios partidarios. No lo dejaron entrar. El cuarto árbitro se nos reía en todo momento. Los linemen nos insultaban de río abajo. Hicieron todo lo que está en el manual de Tramfuga. Todo lo que está en el manual del Tramfuga del fútbol argentino lo hicieron hoy acá en Sarmiento de la banda, Chicho. Ojalá alguna vez cambie el fútbol y que ganen los que tienen que ganar. Ojalá alguna vez pase eso. Una locura. Lo vuelvo a repetir. Este es el fútbol argentino que tenemos. Mientras los clubes, entre comillas, son de los socios, los dirigentes no representan a nadie porque todos levantan la manito. Y a los que sí tienen huevos y se oponen, los dejan solos, por lo que seguirá pasando lo mismo. Es muy duro saber que todo esto parece estar digitado y que los de arriba siempre se salen con la suya. Desde este humilde lugar seguiremos hablando del tema.